Novena a San Casimiro Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Dios, infinito en su bondad, escucha mis oraciones, ilumina mi mente y dirige mi corazón para hacer buenas obras. San Casimiro, intercede por mí y que pueda seguirte, adquirir la capacidad de elegir el bien, defender la fe y la moral católicas en el corazón de las personas. Ser capaz de resistir con éxito las tentaciones. Mantén mi cuerpo y mi corazón puros para seguir siendo un miembro consciente de la iglesia. Muéstrame, oh Señor, lo que debo hacer para obtener el reino de los cielos. Amén. Oración a San Casimiro Padre, estarás coronando a tus santos en el cielo, algo que San Casimiro ha llevado en tu regazo. Recogeremos tu piedad. Mira a los siervos pecadores llevando una corona de espinas, tal como pasó ante nosotros San Casimiro. En traje de gala, limpio como un cordero cubierto de nieve, fue tentado por el mundo entre las riquezas reales y tuvo una corona de gloria debida a los vencedores. Grilleamos por la fe desde el cielo como una estrella, y tu fuego nos calienta con el soplo del Espíritu. Que nuestros antepasados los protejan. Recomienda ante el cielo que no nos venza el demonio y que el mundo no deslumbre, sino que se alimente la esperanza del reino de Dios. Amén. Día II Una súplica de fidelidad a Dios Inmediatamente en su primera juventud, el Espíritu de Dios envolvió su corazón con el amor santo, que había estado encendido durante toda su vida. Siguiendo el amor de Dios, el joven Casimiro comprendió de inmediato la clara verdad de que aquí en la tierra no existe la verdadera felicidad ni una morada permanente para el hombre. Pero detrás de la luz brillante de la fe, vio un bien superior en el cielo y un tesoro invaluable que ni la polilla puede destruir ni el ladrón sustraer. Se distanció de la fugaz fama mundial, no ató su corazón a las riquezas del mundo, aunque estuvo entre los más ricos. Oración Dios, me creaste como un solo cuerpo y alma, y para ellos abriste dos mundos, el mundo terrenal y el mundo celestial. Has derramado en ellos todos tus bienes. Haz que la gente vea la alegría y los bienes terrenales. Todo se hace por tu voluntad. Si puedes, Dios, nos permites usar los bienes de este mundo, te ruego por intercesión de San Casimiro. Dirija mi corazón y mi mente para que pueda aprovecharlos, incluso disfrutando de la felicidad que pasa en la tierra, para no olvidarme de ti. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir en esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final San Casimiro, que amaste la virtud de la castidad por encima de todo, difundiéndola con palabras y ejemplos. Haz que nos enamoremos de esta virtud angélica y persistamos en ella hasta el final de nuestra vida. En el cielo fueron dignos de caminar en la procesión del Cordero Inmaculado y cantar con alegría un canto de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Casimiro, que habiendo nacido en tan digna condición, renunciaste a los goces y lujos de este mundo, llevando una vida de castidad, inocencia y penitencia. Mereciste ser incluido en el grupo de los santos y nos dejaste ejemplo de virtudes. Te pedimos, San Casimiro, obtén para nosotros los favores de Dios para que podamos rechazar las tentaciones de este mundo y elegir el camino de la virtud en el espíritu de la fe viva. Conservemos siempre la pureza de nuestro cuerpo y la inocencia de nuestra alma en medio de tantos peligros que llevan a la caída y a la ruina para que en nuestra vida seamos como Tú y merezcamos alcanzar la felicidad eterna en el cielo contigo después de la muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.